Gente que está en un sindicato de peones, personas que son propietarios de sus propios autos y manejan ellos. O sea, son varias expresiones sobre la misma actividad. Esperemos que vengan todos y que todos expresen, que esa es la idea. Porque generalmente van y hablan con el presidente de la comisión, cosa que está bien, se los recibe. Pero el ámbito, el lugar, el momento es la audiencia pública para escucharlos a todos. No hubo un pedido formal, digamos. Dice que por ahí rondarían un 20% el pedido de aumento. Y esta conjunción de hechos de que hayan varios intereses en la misma actividad, hace de que también haya varias posturas. Lo único formal que tengo presentado es un pedido de los empresarios, donde sí pedían un 20%. Pero hablar de porcentaje sería algo extemporáneo. Tenemos que escucharlos a todos. Nosotros, acto seguido, después de la audiencia pública, lo que vamos a hacer es reunir una comisión extraordinaria de transporte para analizar lo que escuchemos acá. Y la idea desde la comisión es que para el día jueves tengamos un dictamen y resolver esta situación justamente dentro del mes de junio. ¿Hay participación de la gente en este tipo de audiencias? ¿Cuántos inscriptos? Nosotros siempre insistimos en que, a raíz de lo que me pasa a mí como presidente de la comisión de transporte, o sea, me visita mucha gente porque el usuario generalmente del taxi no se presenta, no participa de estas audiencias. Bueno, tenemos que hacer uso, y agradezco la posibilidad de poder conversar con todos ustedes, porque justamente hay que invitar a que participen, que se expresen acá, en este lugar. No obstante, no está mal que nos visiten, pero es acá donde tenemos que escuchar las distintas posturas, ya sea cuestiones que hay que tener muy claro, que en la audiencia pública lo único que se puede tratar o dirimir es el costo del servicio. Otra cosa no se puede tratar. Pero siempre surgen temas que después se tratan en otros expedientes, y básicamente, como estamos por tratar seguidamente después de estos expedientes que tienen que ver con la calidad del servicio, me parece que sería muy importante escuchar a todos. Por fin llegamos a la audiencia pública. Bueno, la idea del porcentaje que se pidió ya a principio del mes era de un 20%, en una primera parte. Esperemos haber pasado tanto tiempo, veremos si en este día podemos pedir un poquito más de ese 20%, porque la verdad que ya ha pasado varios meses, y teniendo en cuenta todos los aumentos que hemos tenido, y los ajustes que hemos tenido, en cuanto al mantenimiento de la unidad, en cuanto al aumento de la Nasta, en cuanto al costo de la renovación de unidades, y trataremos de que con eso podamos justificar nuestro cuadro tarifario. Lógicamente que esto tampoco lleva a romper el bolsillo de la gente, de ninguna manera, pero sí es necesario que hagamos este reajuste. Lo que tiene que ver con la seguridad del conductor, porque recién charlamos fuera de aire con otros que dicen ART, por ejemplo, no tenemos. ¿Son cuestiones que hay que pedir también? Bueno, en el día de hoy, lo único que se va a tratar va a ser el aumento del cuadro tarifario, que es lo que dice la carta orgánica, y lo que respecta a la audiencia pública, es solamente para el ajuste del cuadro tarifario. Lógicamente que eso es una parte importante que se viene charlando de hace rato, y bueno, seguiremos charlando, porque todavía sobre ese tema no hemos tenido soluciones de fondo. ¿Es el primer aumento del año, y por allá los que más dispuestos son a los que alquilan, los vehículos? Sí, correcto. Este es el primer aumento que hacemos del año. Generalmente este tipo de aumento ya lo tendríamos que tener allá a finales de marzo, y recién ahora tenemos la audiencia pública en la fecha del día de hoy, ¿no es cierto? Y seguramente lograr este porcentaje, este pedido de aumento, esto se va a ver reflejado recién allá para mediados de julio, finales de julio. O sea que ya vamos a estar un poco más de la mitad del año, y todavía no vamos a tener un nuevo cuadro tarifario. Ha pasado bastante tiempo, y bueno, eso es preocupante también. ¿Cuál sería hoy el precio ideal? Mirá, si vamos por el precio ideal, a veces es mucho más allá de lo que nosotros, se cuenta con los números reales, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos tratando de hacer es emparejar un poquito la situación, porque a pesar de este 20 o 25 que podamos lograr hoy, todavía estamos por debajo de todos los costos. Seguimos por debajo del costo de la Nasta, seguimos por debajo de todos los aumentos. Pero es necesario que hagamos este reajuste porque también tenemos que comer con nuestro trabajo. ¿Podría bajar la rentabilidad? ¿Podría bajar mucho en los últimos meses? O lo que va del año. Bueno, hemos tenido caída como todo sector comercial, lógicamente que nuestro sector se vio muy afectado porque la caída fue muy visible. Pero lógicamente, bueno, que todo esto no hace solamente por el tema de la tarifa, sino que por la situación actual que estamos atravesando. Recuerden que en este año nosotros prácticamente llegaremos a fin de año con una inflación de un 40% y el pedido nuestro está muy por debajo de eso. ¿Cuáles son los valores actuales, digamos, de la tarifa? En cuanto al cuadro tarifario, está a 30 pesos la bajada de bandera y a 3 pesos la ficha por cuadra. Eso está hasta hoy. Y bueno, veremos, trataremos de ver qué aumento podemos obtener en este día. Pretenden 36 y 3,60, digamos. Y la idea sería esa. La idea sería esa.